Amigos, se está cayendo el cielo en Guajuapan de León, Oaxaca Hoy, 22 de julio del 2024 Está cayéndose el cielo en lluvia Les quería grabar desde hace un ratito, pero no podía yo salir muy bien Porque es un tremendo aguacero Vamos a ir al parque, vamos a mojarnos, vamos a mojarnos un rato, gloria a Dios Gloria a Dios, que está lloviendo, miren, miren, ya, en cuestión de segundos ya Ya me mojé todo Ya estoy mojando ya Señores, así llueve en Guajuapan de León, Oaxaca Hoy No le está dando paso, miren, no le está dando paso Se tiene que mover Muévase, muévase ¿Cómo cree pararse ahí, pues, el hombre? No, señores, se está cayendo el cielo Mucha lluvia Ya se mojó Vamos un ratito al parque a caminar Miren, así está lloviendo en Guajuapan de León, Oaxaca Miren, miren, miren la calle nomás Ya estoy bien empapado ya Vi cuantísima agua cae de los pechos de las casas Mira, los niños están echando barquitos ahí Los niños están echando barquitos como antes Papelitos nomás, porque ni barquitos son Es una tremenda lluvia, señores Un diluvio ¡Guau! ¡Guau! Lástima que no sé si se pueda ver Lo puedan apreciar ¡Qué duro está lloviendo, señores! Me está dando un mincado aquí en la sombrilla Ya está rota Y sigue tronando, ¿eh? Miren los niños ahí echando los barquitos de agua Papelitos nomás, yo creo, papelitos Porque no están haciendo barquitos ¡Ay, uy! Bueno, vamos a caminar No, ya, ya estoy bien mojadísimo Miren nomás esto Miren esta calle, miren ¡Ah! Este cuate ya nos de Don Barrón ¡No, señores! Esto es increíble Cómo está lloviendo No sé si lo alcanzan a A ver Pero miren Hoy, 22 de julio del 2024 Así está lloviendo Y algunos chiquitines divirtiéndose No sé, usted echaba ¿Hay barquitos de papel? ¡Ramiro! ¡Ramiro! Allá nos están echando barquitos de papel Miren cuantísima agua No, ya la presa ya Ya la presa estaba al 98% Ya con esto se llena Saludos a nuestros amigos Reparaciones de celulares aquí En Aquiles, Serrán ¿Cómo están? ¿Qué tal? La lluvia Sabrosa, sabrosa Ya con esto se llena la presa Ya Nosotros nos vemos Miren señores Miren señores Cómo llueve Cuantísima agua cae De los techos de la casa Mi sombrilla La que traigo Ya, ya se tronó Ya vengo bien empapado Pero miren cuantísima agua Increíble Cómo está lloviendo En Guajuapan En estos momentos Hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, 22 de julio Del 20, 24 Agárreme tantito Mi celular Sí Yo quiero salir también En el video Para que me vean El sacrificio que hago ¿Ya está grabando? No, ya está grabando Ya está grabando ahí Ahí está Ahí está el saludo ¿Pero qué cree? Creo que lo apagó ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Porque le apachurró? ¿Otra vez? ¿Va de nuevo? El saludo El saludo amigos Aquí sacrificándonos Para ustedes En esta rica lluvia Guajuapan De León, Oaxaca Julio 22 Del 20, 24 Saludos Nos vemos ahorita Y caminando Con nuestro super teléfono Que nos compramos Aquí en Ahí está Saludos Ahorita nos vemos Sí, se había cortado La transmisión Pero ya estamos Aquí otra vez Miren, miren Nomás Como llueve En Guajuapan 22 de julio Del 20, 24 Saludos Saludos Ahí va la policía Montada No, está lloviendo Bien fuerte Se dieron Mira, el agua Ya llega a la banqueta Miren El agua Ya llega a la banqueta Ya por un momentito más El agua va a llegar A la banqueta Estamos caminando Hacia el parque Así llueve En Guajuapan En julio Ya hacía falta Estas lluvias Tan sabrosas Vamos a tener que mojarnos Ni modo Vamos a pasarnos Del otro lado Miren Ya El agua me llega Los El agua me llega Hasta arriba Del Del talón El tobillo Qué rica agua Gracias a Dios Bendito sea Dios Qué lluvia Sota Nos está cayendo Qué lluviesota Nos ha caído Señores Ya vengo Bien mojado Porque la sombrilla Se tronó Miren Aquí viene agua Muy sucia Quién sabe De dónde vendrá Esta agua Tan sucia Vamos a pasarnos A ver Mira, mira Vean Vean Qué mar de agua Hay aquí Vean nomás Qué mar de agua Hay aquí Miren Ah La coladera Tremenda Tremenda Lluvia Señores Ah no Esta agua Viene del parque Esta agua Sucia Ah no La coladera Sí Miren La coladera No aguanta El agua Se está rebotando No sé si le alcanzan A ver Cómo Aquí Miren 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 Cómo está Burbijeando El agua Nos ha caído Una tremenda Lluvia Señores Ahorita aquí En Guajua Pandeleón Vieran Qué increíble Cayó el agua En cuestión Ni de 25 minutos 20 25 minutos Cayó el cielo No Ya con esto Ya se llena la presa Porque ya estaba A un 98% Hasta hoy en la mañana La presa Estaba A un 98% De su capacidad Y pues Se llena Pero sabemos Que Sabemos que Cada día Le cabe Menos agua A Yosokuta Todas estas lluvias Arrastran mucho Lodo Basura Llantas Palos Tinacos Animales Piedras Escombro Y cada vez Le está Entrando Menos Agua A la presa Yosokuta Así se va a llenar Ya ahorita Con esto Ya se llena Ya Ya es un hecho Ya es un hecho Que ahorita Se llena Ya la presa Yosokuta Al 100% Vamos a tratar Vamos a tratar De ir Pasado Mañana Mañana No porque Vamos a estar Ocupados Para grabarles Como ya La presa Ya está llena Sin embargo Sabemos que Cada año Como siempre Lo hemos dicho Pues cada vez Es menos El agua Que le entra Saludos cordiales Así llueve En Guajuapan Miren Basura Basura La basura Miren el unicel Y todo esto Se va al río Pero me extraña Que es mucha tierra La que bajó Del parque No sé De dónde vendrá A ver Vamos a ver Vamos a atravesarnos Ya estamos bien mojados Ya estamos bien mojados De dónde viene Esta agua De dónde viene Esta agua Miren Toda la gente Resguardada Ahí Ah Ya Ya Es de El agua Arriba del pasto Si Miren Miren Como está Miren Todo el pie Todo el pie Se le llenó De agua Miren el río Que está saliendo De aquí Toda Esta es la única Salida del parque O sea Esta es la única Salida Del agua Del parque Digamos Toda la que Como está de bajada De este lado Miren Toda el agua Del parque Se viene para acá Que tal El agüita Sabroso Ya con esta Se llena la presa Ya Si Exacto Pero se llena Miren Toda el agua Del parque Toda el agua Del parque Viene hacia acá Porque esta es la salida Porque esta es la salida Que tienen Como está de desnivel Entonces Toda el agua Viene para acá Miren 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 Como está saliendo Y bueno Y bueno amigos Los saludamos Desde Guajuapan De León Oaxaca Así llueve Así llueve En nuestro querido Guajuapan Hoy Hoy es 22 De julio Del 2024 Nos ha caído Una tromba Por decirlo así Nos ha caído Bastante agua Podríamos decir Que fue una tromba Fenomenal Riquísima Porque gracias A esto Ya tenemos Suficiente agua En la presa Otra vez Y aunque se volvió A llenar de Otra vez Otra vez Que la cargue Que la cargue Hora de este lado Aunque sea De mucho ensolve También Pero bueno Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Ya nosotros Nos vamos a preparar Oigan Sigue tronando Nos vamos a preparar Porque nos vamos a A la feria Al recinto ferial A poner las pantallas Acuérdense Tenemos pantallas De 80 pulgadas A la orden Lo que se le ofrezca Una película Para su cumpleaños De los chiquitines Unos anuncios No sé Lo que usted Proyectar Nosotros tenemos Unas pantallitas Ahí Y bueno Vamos a caminar Otro poquito Aquí por el parque Miren que bonito Se ve Ya estoy Súper empapado Súper mojado Pero aquí estamos Para ustedes En este tiempo Tan bonito Tan bonito De lluvia Miren Que padre Que hermoso Se ve Nuestro querido Guajuapan De León Oaxaca Así llueve Así llueve En Guajuapan Nos cayó Una tromba Nos cayó Miren 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 El agua Se metió A la Papelería Aquí de la UTM Abajo del kiosco Vamos a ver Cómo están sacando El agua Miren Miren Cómo están sacando El agua Se les inundó Es que es mucha tierra Mucha tierra La que baja Ahí poco a poco Miren 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 Se les tapó Ahí la coladera 22 De julio En Guajuapan Así llueve Así está Lloviendo Tan sabroso Así de sabroso Y de rico Llueve En Guajuapan De León Fue increíble Fue increíble Aquí en este pedazo Cuestión de 20 25 minutos Se cayó El cielo Vamos a tomar Una foto Miren Que bonito Se ve La Santa Iglesia Catedral Y el General Antonio de León Ahí Checando Que todo Este bien Saludo cordial Para todos Ustedes Todos los que Nos ven Son muchos No podría Yo decir Su nombre De todos Pero usted Usted que está Viendo el video Un abrazo fuerte Con cariño A la distancia Nuestro cariño Nuestro respeto Y nuestros Vídeos Para usted Sí Para usted A usted Que está Viendo el video Miren Cómo se resguardan Aquí del agua Ahí vemos A José Del barrio De San José ¿Ya? ¿Qué tal El agua? Sabrosa Estuvo Saludos Saludos Ahí resguardándose Del agüita Y nosotros Aquí ¡Ay! La sombrilla La sombrilla Qué padre Se ve Miren A lo lejos Si no Subiera Este cable A ver Vamos a ver Vamos a tomar Una foto Aquí Qué bonito Se ve Miren La iglesia Cómo le está Cayendo el agua Bueno Tenemos que irnos Porque Estamos editando Unos videos Y no queremos Que se nos Haga tarde Porque nos Vamos al Recinto Ferial Se les Metió el agua Aquí a los De la Ya los Vi Ya los Vi Ya los Vi Todo El derecho Tengo Miren Se les Metió el Agua ¿Qué pasó? Se tapó Sí Se les Tapó Hay que Hacer un Llamado Para que Vengan A auxiliarlos Porque Se les Tapa La coladera Aquí a los De la De la Librería Miedoso Como si Estuviera Un muchachillo Ahí ¿Qué tal El agüita? Hola Estuvo buena ¿No? Sí Ya con este Se llena la Presa Ya 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 Si no Sale un Cocodrilo Por ahí Si no Se salió El cocodrilo Y la Gente Resguardándose Miren No Es que Estuvo Increíble Estuvo Estuvo El agua Increíble Estuvo Bien Sabrosa Aquí Miren Cómo se Mete el Agua Allá Miren Los del Municipio Vamos A grabarlos Allá Miren Cómo Aquí Se metió Hasta Acá Miren Es que Está Como De Bajada Aquí Se les Metió Bastante Miren Aquí Cómo Se llena De Agua Miren Cómo Está Este Tope Aquí Esto Se llena De Muchísima Agua Aquí Miren 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 Esto Miren Miren Llega A la Mitad De La Llanta El Motociclista Eso Miren Allá Resguardándose En el Municipio Porque Estuvo Buena Demasiada Buena Diría yo Hola Buenas Tardes Está Grabando Nuestra Amiga Estuvo Bien Sabroso Miren La gente Resguardándose Allá En el Palacio Municipal Todos Salieron A ver El Agüita Ahí viene Otra Vez Ahí viene El Agüita Otra Vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Miren Nomás Miren Nomás Miren Nomás Como el Agüita La sacan De ahí Hasta Media Llanta Llega Al agua Aquí Mira 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 Se va Al agua Para acá Miren Y de aquí Se va Para allá Y ya Volvió Porque ya Estaba Parando Ya Estaba Parando Y otra Vez Ahí viene El agua Señores Ahí viene El agua De nuevo Señores Órale Cárguela Cárguela Caballero No la No la Carga Miren 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 Tremenda Agüita Sabrosona Una 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 nadada Hay quien se anima Miren Los del municipio Ahí Resguardándose De la lluvia Ya salieran Del trabajo Pero se les llenó La alberca Miren La alberca Que se hace aquí Miren Nomás Como está El tope Tan grande Y la coladera No aguanta Se quedó Se le apagó Ya se le apagó Ahí está Ya prendió Que tal El agua Sabrosa No Saludos Pero gracias A Dios La necesitábamos Sigue lloviendo Sigue tronando Miren Miren Nomás Como sigue Tronando Si Fíjense No es por nada Pero pues nosotros Fuimos los primeros Que empezamos a grabar Los ríos Las lluvias Ya ahorita Todo mundo Ya Ya tiene la idea Ya la copió Ya andan haciendo Lo que nosotros hacemos Pero que bueno Porque así Hay más Vistas En cuestión de que Más videos Diferentes No nada más Viendo lo mismo Miren toda la gente Que se resguarda Ahí en el palacio Municipal Miren Miren Cuantísima gente Que no se quiere mojar Todos grabando Miren Ese motociclista Va muy duro Va muy duro Se va a caer Vamos a ver Vamos a ver Como se va a poner Mañana esto En las festividades Del mero día Miren Los pirotecnicos Tuvieron que tapar Lo que el castillo Los toritos Si lo alcanzan a ver Para que no se moje La pólvora Así es como llueve En Guajuapan Así es como la tromba La tromba Llegó A Guajuapan Una tromba De lluvia Si nosotros Pusimos de moda Los ríos Pusimos de moda Las lluvias Nadie las grababa Nadie le hacía caso Al río Nadie le hacía caso A la presa Yosokuta Y pues ya Ahorita ya Todos ya No se quieren mojar No se quieren mojar No quieren caminar Bueno amigos Pues vamos a Seguir caminando Ya casi vamos a llegar Al final del video Estamos trabajando Estamos haciendo unos videos Que vamos a poner En la pantalla En las pantallas De la expoferia Que tenemos ahí Ya vieron como llueve Aquí en Guajuapan Que tal la lluvia Sabrosa no Gracias a Dios Saludos Todos se taparon Todos se resguardaron Todos se resguardaron Porque si No hombre Fue Y sigue Hace un rato Hace unos minutos Atrás Como que quería parar Pero ya volvió Pero ya volvió otra vez Ya volvió otra vez Y sigue tronando Sigue tronando Sigue Escuchándose Los rugidos De los truenos Haciendo otra toma Aquí Y nos encarrilamos Nos encarrilamos a la oficina Porque Miren nomás Cuánta agua hay aquí Nos encarrilamos a la oficina Porque Tenemos mucho trabajo Que hacer Mucho trabajo Que hacer Gracias a Dios Que padre sea Pues un saludo cordial Para usted nuevamente Un gusto saludarle A la distancia Traerles estos videos Vamos a traerles Más videos Ya tenemos que ir a la presa Porque No hemos hecho El video de julio Pero bueno Ya gracias a Dios Ya está llena Hasta hoy en la mañana Comentaron que estaba A un 98% ya Ya con esta lluvia ya Porque es parejo Se ve que es muy 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 parejo Es muy muy parejo Y este Creo que esta se llena Con esta agüita Se llena Se llena Ya con esta agüita Se llena Miren Ya está Mi tenis Ya está Mi tenis Se abrió Ahorita se los enseño Miren Miren Mi tenis Ya se abrió Miren Se despegó De tanto agua Y eso que es Nike Son unos Nike Que me regalaron En mi cumpleaños Mi esposa Originales No me dilataron Ni seis meses Es que caminamos Mucho Aunque no lo crea Una ocasión Me compré Unos zapatos Unos tenis En una tienda Que mejor no digo El nombre Y aunque usted No lo crea Me dilataron Solamente un día Solamente un día Me dilataron Me acuerdo que fuimos A una fiesta Al Espinal Y ahí me tuve Que comprar otros Porque solamente Me dilataron Un día Y no les digo La tienda Porque me da más pena A mí Me da mucho más pena Decir el nombre De la tienda Donde los compré Un día Un día Señores Un día Me dilataron Se despegaron La suela Se rompió A la mitad Se hizo pedazos De esos tenis Baratos Aunque en realidad Ni tan baratos Me los dieron Y bueno amigos Estamos llegando Ya al final Del video Agradeciéndoles Compartan los videos Agradeciendo Que los vean Que nos regalen Un like Ahí que nos regalen Un saludito Y pues Nos vemos Nos vemos En el siguiente video Saludos Desde Oaxaca De León Oaxaca México Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias.